Que se ve que es la primerita Zapateo, zapateo Arriba, abajo, adentro Zapateo, zapateo Yo no soy un tren de gana Yo no llevo pasajero Solo la llevo a mi vieja En carrito carbonero Solo la llevo a mi suegra En carrito basurero ¡Ay, venidos arriba! Es así, es así, es así ¡Segúmbita! ¡Y ese zapateo! ¡Apilata, babay! ¡Arriba! ¡Ajo! ¡Adentro! ¡Apilata, babay! ¡Y ese zapateo! ¡Sacrita! Todo soy un tren de carna, yo la llevo un pasajero Solo la llevo a mi hija, en caritos carbureos Solo la llevo a mi suela, en caritos basajero ¡Esa! ¡Ah! ¡Arrito para los padrinos de plata de parte de la novia! Los demás, vista al piso, al piso Al piso Para ahí se ha caído un diente de oro Todo puede pasar Ya está chido, ya está chido, garzón ¡Apura! Guar mi calzón, apura ¡Esa! ¡Que se venga lo que falta! ¡Y la paludita, señores! ¡Que suene! ¡Esa! ¡Esa, guatita! ¡Sápatito! ¡Sápatito! ¡Ey! Y esta cuequita es para...